...de animarte un poco más. Bueno, es todo eso, que la familia también comprenda lo que es la enfermedad y comprenda también el estado del enfermo y del enfermo en particular. Yo creo que eso es fundamental. Totalmente. Fundamental. Enfermo, familia. Y ya saliendo de la familia, incluso los amigos, porque si nos planteamos una chica joven o un chico que le dicen con 17 años que no puede ir a la playa, que tiene que tomar corticoides, que los corticoides se le va a hinchar la cara, le van a salir más pelo, va a cambiar físicamente. Entonces, yo creo que es muy importante también que los amigos tomen conciencia de esa situación y de que la entiendan, que no la presionen para que haga cosas que no pueda hacer, es decir, que la apoyen. Con 17 años es muy difícil asumir que no puedes salir, y si sales que tienes que descansar más que tus amigos, que no puedes ir a la playa a las horas que te gustaría, que tienes que tomar esas medicinas todos los días. Entonces, pues el trabajo de cara al enfermo debe de ser de todas las personas que le rodean, familiares, amigos, incluso en el trabajo. Creo que es fundamental que las personas que trabajan con esos enfermos que no los discriminen y que no los tengan como personas que no pueden, pero sí que entiendan en determinados momentos que esa persona, pues ese día está un poco baja. Creo que el rendimiento y la capacidad de trabajo de cualquier enfermo de lupus es similar o quizás mayor al de una persona que no tiene nada, porque cuando nos encontramos bien, queremos superarnos y queremos hacer las cosas mejor. Entonces, pues esa hiperactividad parece que está ahí, porque como hay veces que te encuentras tan mal, necesitas, parece que es como si al día siguiente quisiera recuperar todo eso que no pudiste hacer antes. Entonces, pues para sintetizar un poco, desde luego, asociación, familia, amigos y trabajo, que estén implicados todos en el proceso de adaptación y de aprender a vivir con la enfermedad. Pira, el día 8 y el 9 fue el día internacional de lupus. El día 12 de este mes fue el día internacional de la fibromialgia. Sabemos que muchos fibromialgicos tienen lupus y muchas personas con lupus tienen la fibromialgia. O sea, que esta enfermedad puede cursar tanto en uno como en otro. En sí es bastante común la cosa, ¿no? Sí, creo que tienen puntos en común. Nosotros tenemos en la asociación, como tú bien has dicho, gente que tiene lupus y que además está diagnosticada de fibromialgia. Y claro, saber el límite entre una enfermedad y otra es tremendamente complicado porque esa fatiga y ese cansancio es propia de ambas enfermedades. se trata como lupus y luego si necesitan el apoyo psicológico, el apoyo necesario que necesitan en ese caso una persona de fibromialgia, pues se complementa una especialidad con otra para que el enfermo lo lleve lo mejor posible. La persona más joven que tenéis en la asociación, ¿qué años puede tener? ¿Tenéis algún crío, algún niño? Pues hace unas semanas vino una mamá con una niña de ocho años. Hemos tenido en la asociación niñas, niñas muy jovencitas, que por suerte ahora ya son mujeres y eso pues nos alegra también mucho porque verlas crecer es una maravilla. Y con el lupus infantil pues hay que andar con mucho tiento porque hay que tener mucho cuidado con los posibles efectos que puedan ocasionar los daños a órganos, pues a lo mejor importante si es un sistémico. Es muy difícil, tremendamente difícil y encontrarse con una niña de esos años y que a lo mejor tiene una afectación importante y darle ánimos es tremendamente difícil, de verdad. Bueno, pues nos quedamos con la información que nos ha dado Pilar Pazos, la presidenta del lupus de Ferrol Terra y bueno, y sobre todo en esta segunda parte saben que todas las personas que quieran pueden intervenir con hacer la pregunta que ustedes consideren y por supuesto también aquellas personas que han pasado por la asociación o están en la asociación pues si ustedes quieren hacerle este homenaje a Pilar porque fue la pionera en Ferrol Terra de llevar siempre esta asociación con su cruz, digamos, porque ella también es una enferma y a veces doy fe de ello que lo ha pasado muy mal y estaba ahí estoicamente. Pasamos a publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!